Escuchemos con mucha atención la Palabra de Dios, veamos bien esa carta que dirige a Pablo Nos presenta a Cristo el que se ha anonadado, se ha hecho nada, es Cristo el que ha entregado su vida Es el Dios hecho hombre, que con toda humildad entregó su vida en la cruz para salvarlo, escuchemos De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina Sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le entregó al hombre que está sobre todo nombre Para que el nombre de Jesús doble en rodilla, doble en la rodilla en el cielo, en la tierra y en el abismo Y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre Palabra de Dios Te alabamos Aleluya, 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 aleluya Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado, María, alegrate Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado, María, alegrate Que el Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodem Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en Él tenga vida eterna Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único Para que todo el que cree en Él no perezca sino que tenga vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo Sino para que el mundo se salvara por Él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sienten su momentito hijos Hemos escuchado la primera lectura hoy que celebramos la fiesta de la Santa Cruz Hemos escuchado a lo que es las palabras que ha dicho San Pablo a los filipenses Y veamos bien Habla acerca de la humildad tan grande del mismo Cristo Jesús Dice que Cristo siendo Dios no consideró que debería aferrarse a las prerrogativas de su condición divina Sino que se anonadó y se hizo uno como nosotros Es decir, se humilló a sí mismo Siendo Dios, eso fue lo que el mismo Cristo hizo La voluntad de Dios Padre Y hacer la voluntad de Dios Padre sabía claramente lo que iba a hacer Entregar su vida para salvar a los hombres Por eso tomó nuestra condición humana Se hizo uno como nosotros Y tomando la condición humana Asumió en su propia persona Todas las consecuencias del pecado de los hombres De toda la humanidad Todas las consecuencias de la pecaminosidad de los hombres Por eso entonces se hizo uno como nosotros Entonces, siendo Dios Tomó nuestra débil naturaleza Siendo Dios Por eso dice que se humilló a sí mismo Si humillarse a sí mismo Ya habíamos dicho La humillación no es aquello que en ocasiones hemos pensado La humillación es ante todo el reconocer lo que es Cristo reconoce lo que es Dios Si, reconoce lo que es Reconoce sabiendo que es Dios La necesidad de los hombres Se hizo hombre Y ante esa necesidad Quiere llevar a los hombres a Dios Necesita de los hombres Entonces si el Cristo necesita de los hombres Necesita del amor de Dios para Necesita del amor de los hombres para con Dios Entonces la humildad está en eso Lo que yo soy Necesito de los demás Lo que yo puedo ofrecer por los demás Necesito de Dios La humildad de Cristo está pues en eso En que se rebajó Que siendo Dios Saber lo que es Él Reconoce lo que es Si, soy Dios Pero siendo Dios Se humilla ¿Qué significa eso? Es la humildad La humildad es ¿Qué te puedo dar yo? De lo que yo soy ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Qué puedo hacer por ti? Y entonces esa humillación está En darme a los demás Sacrificarme por los demás Buscando siempre el bien de los demás Pero necesito de los demás Entonces Humildad ¿Quién soy? ¿Qué puedo ofrecerte? ¿Qué puedo darte? Y lo tercero es Necesito de ustedes El hombre Necesita de los hombres Dios Cristo Jesús Quiere que el hombre Corresponda Al amor de Dios Y al amor de Dios Es precisamente eso Que el hombre Corresponda con ese amor Que se le ha dado Ese amor Para glorificar a Dios Vivir en el amor Para poder glorificar a Dios Con sus propias obras Las obras del hombre Pero hechas con amor Esas son las ansias de Cristo Eso es lo que Cristo Espera de cada hombre Que después de ese amor Que se ha entregado El amor De ese Dios hecho hombre No de cualquier persona De un Dios hecho hombre Que se entrega Y se sacrifica Que lo da todo Y lo da todo Da su vida Completa Para salvar al hombre Y una vez que salva al hombre Le manifiesta ese amor Que ha sido salvado Con amor Para que viva en el amor Y para que sea capaz De dar amor Por eso toda su vida La vida del hombre Tiene que ser siempre Con amor Todo lo que haga Con amor Toda su vida Debe de ser con amor Para que con su propia vida Glorifique a Dios Padre Sea agradecido Con Dios Padre Veamos bien Como el mismo Cristo Jesús Siempre en ese contacto Con Dios Padre Ese es su milagro Contacto siempre Con Dios Padre Comunicación siempre Con Dios Padre Y todo fue Hacer su voluntad Por amor El amor que le tiene A Dios Padre Es esto lo que hemos Escuchado En En esa lectura De la carta Que dirige Pablo A los filipenses Por eso entonces Ejemplo de Cristo Es un verdadero Alguien Que verdaderamente Vivió La humildad La humildad Verdaderamente Vive La humildad El ser humilde Su entrega Darlo todo Se da Todo Se da el mismo Por nosotros Se entrega el mismo Por nosotros Y sabe que es Dios Pero también Se humilla A sí mismo Y toma la condición Se anonadó Se hizo Nada Se hizo uno como nosotros Nada Para salvar A los que somos nada Y somos nada Y vean como Nos regeneró Del pecado Y vean como Él Viene A salvar Al hombre La preocupación De Dios Es salvar Al hombre Íntegro Su persona Salvar Al hombre A cada persona Con ese amor Pues La manifestación De ese amor Y lo que presenta Pablo En este gran misterio De amor de Cristo Veamos En el Evangelio Como Nicodemo Un hombre Fariseo Un hombre principal Entre los judíos Vean Lo que recibe De Cristo Le hace ver A Nicodemo Que hay que nacer Del agua Y del Espíritu Para poder vivir Como hijos de Dios Hay que renacer De lo alto Volver a nacer De lo alto Sí, pero Por la gracia de Dios Para ser hijos de Dios Y quien Me va a ayudar A que yo Nazca de lo alto Los méritos De la pasión Y muerte De Cristo Jesús Los méritos De la pasión Y muerte De Cristo Jesús Me van a ayudar A que yo Nazca de lo alto Por eso Renacimos A la vida De la gracia El día De nuestro bautismo Ese día Que fuimos bautizados Nacimos a la vida De la gracia Ser hijos de Dios Vivir como hijos De Dios Estas son las palabras Es ante todo El amor Del mismo Dios Por eso Cristo le dijo Cuando Nicodemo Pregunta ¿Y cómo voy a hacer eso? Renacer de lo alto Por eso es necesario Que así como Moisés Levantó la serpiente En el desierto Así se ha levantado El hijo del hombre Ah, entonces Habla de un sacrificio De una entrega Entonces Así como fue levantada La serpiente Y todos los que la miraban Que eran mordidos Por alguna serpiente Cuando el pueblo de Israel Caminaba por el desierto Y todos los que miraban La serpiente Quedaban curados Era la prefigura Prefigurando Lo que vendría Siglos después Que En el que En un árbol venció En un árbol Sería vencido Que Cristo Jesús Venció A la muerte Al enemigo Desde la cruz Entregó su vida Precisamente Para salvarnos Entonces Esa es la entrega Del mismo Cristo Jesús Es Manifestar El amor de Dios Fue levantado En la cruz Precisamente Para que todos Los que miren Y crean En él Participen De la vida eterna No mueran Sino que tengan Vida eterna Todos los que Contemplen a Cristo En la cruz Al que fue levantado En la cruz Todos los que lo Contemplen Precisamente Los que crean En él Confíen en él Entonces serán Salvados Por él Del pecado Y de la muerte Este es el amor De Dios Y lo dice San Juan Tanto amó Dios Al mundo Que le entregó A su hijo Único Para que todo El que cree en él No perezca Sino que tenga Vida eterna Porque Dios No envió a su hijo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Se salvara Por él Entonces Cristo Vino A salvar Al hombre Del pecado Y de la muerte Por eso hoy Que celebramos La exaltación De la Santa Cruz No adoramos La cruz En sí Adoramos Lo que Representa La cruz No adoramos Un palo No Adoramos Lo que Representa La cruz La cruz Representa El lugar De donde Fuimos Rescatados Del pecado Y de la muerte La exaltación De la Santa Cruz Es precisamente Eso Reconocer ese signo Que es Signo De nuestra Redención El signo Donde Cristo Entregó su vida Para salvarnos Por eso La cruz Nos remite A poder entender Quien murió En ella Cristo Jesús Podemos contemplar Una cruz Sin Cristo Y cuando Vemos la cruz Lo primero Que entendemos Es la cruz Y eso Que Donde murió Cristo Jesús Nos lleva Nos remite A poder entender El significado De la cruz Por eso No adoramos La cruz En sí Adoramos Lo que Representa La cruz La cruz Representa El lugar Donde Cristo Entregó Su vida Para salvarnos Es el signo De nuestra Redención Signo De nuestra Salvación El lugar Donde Cristo Entrega su vida Acepta la muerte De cruz Pero una cruz Para salvarnos Pues entonces Hoy que celebramos Esta gran fiesta De la Santa Cruz Que siempre Que veamos Esa cruz Nos debe de remitir Donde Cristo Murió Para salvarme A mí A ti A cada ser humano Ese Dios Que se hizo Uno como nosotros Aceptó la muerte Y la muerte De cruz Y no cualquier muerte Muerte de cruz Y un gran martirio Un dolor Y un sufrimiento En su propio cuerpo Su propia alma Por los desprecios Las humillaciones Que los hombres Le hicieron Las burlas Y demás Le hicieron El rechazo El rechazo Que el hombre Hizo Y no saber valorar Hasta el día de hoy En muchos No saber valorar El gran miserio El dolor De Cristo Jesús Todo lo que hizo Para salvarnos De pie El rechazo El rechazo El rechazo El rechazo Gracias por ver el video.